Y te puedo adelantar que no existe razón por la cual el proceso se demore más que en elecciones anteriores, porque las papeletas van a ser las mismas. Y de la opinión histórica de Luis Aferré, ya que van a poner esa papeleta ahí, pues que nosotros entendemos que esa papeleta se va a contar, y yo creo que si se llevan los trabajos eficientemente, esa misma noche podríamos conocer el resultado. Hemos tenido la oportunidad, usted ha tenido la oportunidad quizás de dialogar con Eder Ortiz sobre este asunto, y qué le ha dicho en términos de la violencia.